El día de hoy que disfrutaremos de la presentación de este libro en el cual se encuentra la obra Parte de su obra, porque no es toda la obra que el maestro ha plasmado Parte de la obra que se ha publicado desde 1976 hasta el año 2016 Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña y a la gente que nos acompaña El evento, este libro también, es el estudio también que le brindamos un fuerte Y bueno, los eventos que hemos tenido en la oportunidad de recibir con el maestro Juan Manuel Rubénes Colomales La música siempre ha estado presente y el día de hoy no son en la excepción Y también en la pista, por tanto La música siempre ha estado presente y el día de hoy no son en la excepción La música siempre ha estado presente y el día de hoy no son en la excepción Y el día de hoy no son en la excepción Muy pocos poetas, me atreveré a decir que uno en el Estado Pueden ser sinceros y reconocer en su propia voz, en su propia policía Este andar, este caminar por los senderos terrenales de la ciudad de San Juan Es fácilmente reconocible, Juan Manuel, a través de todos los campos, a través de todos los diferentes libros Y los que los que han sido en la excepción El trabajo que da para las cuentas y mucho más A mis compañeros de oficio en la escritura, en la creación, en la producción cultural Este es un acto de actitud y de amistad Yo quisiera, por lo menos para mí, en el fondo de mí Diferente a un grupo de presentaciones de libros En donde prima